Si yo lo que quiero es compartir contigo un rato, no te cohibas que se me acaba la noche. Porque te demoras, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puedo engañarte. Oye, conmigo, eres más secreta. ¿Ok? Dos fotos. Se te quiere, se te nota, al hablarme, al mirarme, al mirarme, no puedo engañarte. Vamos a su terapita, con esa chica de revista, con el equilito así como la de Marita. Me gusta que me incita, no que se recita. Ella no es como se pinta, ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber, si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer. Ella dice que sabe, cuando lo dice, me la cambia, si se imagina, me imagino, no vamos a comer. Si tu putera sabe lo que hay en su mente, si tu mirada me dice que no es caliente. Si tu putera sabe lo que hay en su mente, si te demoras, si te demoras, si te detienes. Se que quieren, se te monta, ay, con el pape. Sé que quieres Se te nota Palabra real Y al menos puede entrar Se le explota Que cantando te sube la nota Cuando el Flamie canta El party se alborota En todas las palmas Se pone bien loca Tocan, papi, negro, macu y su ropa Se paga nunca Pregunta, la familia se pinta Se hace la difícil Después de la chica El netico vuelve a robar En cualquier lugar Lo importante es comparte También la aventura Con la chica Que yo sé que a ella le va a gustar Llevatela a pasear Que yo sé que es liberal En el sexo no hay paz Con su flor, la cura Con la culebra Con una furia bechada Sé que quieres Sé que jota A la palmea Y al menos puede engañarte Aquí está el palo Aquí está el palo Me lo hago ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.